Cuatro funcionarios de Carabineros dieron positivo al test antidrogas y dos de ellos fueron desvinculados de la institución. Esto ocurre mientras continúa el debate por la eventual aplicación de este tipo de exámenes en el Congreso. En las dependencias de la Prefectura de Osorno en la región de Los Lagos, el equipo de Carabineros de Control y Prevención de Drogas reveló un hecho insólito. Cuatro funcionarios policiales dieron positivo en un test de drogas. De estos, dos dieron positivos a marihuana, uno a éxtasis y otro a cocaína. Predican y no practican y eso está terrible porque dan un ejemplo errado a la sociedad. Denigrante porque creo que no debería ser eso que se produzca dentro de las personas que están sirviendo y están controlando justamente eso. Dos funcionarios fueron desvinculados de la institución al negarse a una contramuestra, mientras que en los dos casos restantes se espera el resultado de los exámenes. La institución reitera a la comunidad que no aceptará que ninguno de sus integrantes infringan las normativas legales y se aparten de la doctrina institucional. La Prefectura de Osorno realizó 170 muestreos, de los cuales cuatro arrojaron positivo. Examen de drogas que son obligatorios en estos casos, pero también en otros trabajos. Por ejemplo, todas las fuerzas armadas se hacen frecuentemente, aleatoriamente. Las empresas públicas relacionadas a la minería se hacen aleatoriamente, muy frecuente. Carabineros también, PDI también. El más común es el examen de orina porque es el más fácil de implementar. Eso sí, existen sus variantes como lo es el de sangre, saliva y el de pelo, que es el que puede detectar hasta tres meses de consumo de sustancias. Y artes de instituciones públicas que se hacen test que casi todos son aleatorios. O sea, no se hacen a todas las personas el primero de enero, el dos de enero, sino que se va eligiendo personas durante el año o durante los años para hacer test de droga. Medida que para los expertos es importante que el resultado vaya acompañado de una medida de acompañamiento y no solo la desvinculación de los trabajadores. El resultado de este control determina si los funcionarios salen positivos, son dados de baja en forma inmediata en la institución, porque todo carabinero debe tener una transparencia y prioridad exigible por la comunidad. Terrible, pero también deberían permitir que revise la droga de los diputados que no quieren hacerse el examen. Y es que desde el Congreso se postergó la votación del reglamento que obliga a diputados a someterse a exámenes de droga. A pesar de ello, durante la jornada de este miércoles, los diputados de la bancada de la UDI se realizaron un test voluntario de drogas. Todos los diputados de la República de Chile nos realicemos un test de pelo semestral obligatorio y aleatorio, para que nunca nadie sepa cuándo le va a tocar. Nosotros como diputados tenemos que dar la prueba de la blancura y demostrar que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés a la hora de legislar. Lo cierto es que a pesar de las distintas posturas para la última semana de junio está fijada la reanudación del debate y los respectivos alcances que tendrá esta norma.